Bien, nuestra ronda de entrevistas de esta semana en el ámbito político, ¿no? Se cierra con el senador Manuel José Osandón, quien tiene la gentileza de acompañarnos esta noche. ¿Cómo está? Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Senador, prácticamente 50 días desde que se inició la crisis. Usted ha sido bastante crítico con el gobierno en distintos ámbitos, especialmente en el manejo de la agenda social. ¿Qué ha faltado, velocidad o contenido, en términos generales? Bueno, ha faltado mucho, mucha reacción y poca planificación. ¿Pero se puede planificar con un escenario tan imprevisto? No, pero claramente tú tienes que decir, la planificación no tiene por qué ser a 20 años. O sea, cuando tú te encuentras con un conflicto, tienes que planificar cuál es mi camino. Yo creo que aquí partimos con un problema de orden público y un problema inmenso de paz social, que no fue leído al principio por el gobierno, ni tampoco por el presidente de la República, y eso ha dado un montón de tastabillones de uno en uno, porque primero había guerra, después empatizo, después anunció algo, después otra cosa, y al final en vez de decir, mira, vamos a hacer esto en grande, y vamos a pilar solidaridad con tú, y vamos a decir, y nos ponemos fecha, y planteamos lo que vamos a hacer a largo plazo para que la gente se quede tranquila. Y por otro lado, también el tema del orden público. O sea, hoy día, por ejemplo, en muchos sectores estamos absolutamente coaptados por grupos de delincuentes, que cada dos días salen y destruyen todo, no saben por qué lo destruyen, la gente tiene miedo. Entonces, uno ve, con mucha preocupación, ¿no es cierto?, se hace un acuerdo constitucional, se hace un acuerdo social, pero si ninguna de esas cosas funcionan, si no hay paz, si no hay orden público, ¿o ustedes creen que en abril se podría hacer un plebiscito si la violencia se mantiene como hoy día? No, pues, porque se van a repartir y van a destruir todas las cajas y se van a tomar todos los locales. O sea, la gente de seguridad hoy día está haciendo prioridad. O sea, es que es una mezcla, porque aquí, en el fondo, hay que ver cómo controlar y ser bastante duro con los que son delincuentes, respetar a los que están protestando, no perder tiempo en eso, y también captar lo que la gente pide, hay que empatizar, o sea, muchos todavía no entienden la gravedad del conflicto que tiene hoy día Chile, porque es algo que tiene verdad, profundidad, 30 años de cosas que a lo mejor no habíamos mirado. ¿A quién se refiere con muchos? ¿La gente? No, muchos, ¿quiénes no lo entienden? Usted dice, muchos no lo entienden aún, se refiere al gobierno, se refiere a su gabinete. Muchos dentro del gobierno todavía apuestan a que aquí hay un tema de orden público y hay desgaste, muchos. En la oposición, y sobre todo en la extrema izquierda, creyendo que este caos los beneficia a ellos porque son los representantes de la revolución, digamos. Cuando quedó demostrado, cuando doña Beatriz Sánchez vino a la Plaza Italia y la sacaron a patada, y el que hubiera ido, lo sacaron a patada, aunque hubiera sido la Presidenta de la UDI o de rehén, el que sea. La gente dice, ¿saben qué más? Aquí queremos menos ideología, se acabaron los buenos y los malos, y empecemos a dar respuesta a mis problemas, a que mi mamá gana 110 mil pesos en una jubilación, a que mi abuelita se murió porque no la atendieron en un hospital. Usted ha hablado de intervenir en el sistema de las AFP y ha hablado del cobro de un royalty a las AFP. ¿Me puede explicar cómo funcionaría eso? A ver, nosotros lo que hemos tratado de lanzar algunos temas para que discutamos el tema de fondo. A mí la posición que más me gustaba era una que planteó Velasco hace años atrás, que en el fondo elimina las AFP, pero las cambia de forma, o sea, se divide quién administra el tema de tu jubilación, y otros que son los que administran las carteras. El tema financiero que la gente no entiende. Por otro lado, nosotros también planteamos que podría ser AFP más el órgano estatal con un sistema de reparto. Pero lo que he escuchado en todos lados dicen, bueno, las AFP ganan mucho, y es cierto. Han tenido utilidad de un 25%, cuando un negocio regulado como este debería tener uno del 6. Entonces, ¿qué significa el royalty? Poderá perfeccionarse, es que tú fijas un monto o un porcentaje de utilidad, pero todo lo que consigan hacia arriba paga un impuesto que va a los fines sociales, que en el fondo hay que buscar la figura porque nos prohíbe la constitución que los impuestos vayan a las personas, tienen que ir al fisco. Pero eso puede hacerse una triangulación, que ese monto, que es la diferencia de utilidad que tengan, que ganen las AFP, sea para los afiliados. Senador, ¿qué le parece el desempeño del nuevo equipo ministerial que está liderando la conducción en esta crisis? Mira, en el caso del ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda solo con el trato que ha tenido y la forma de expresarse produjo un cambio tremendo. Eso es impresionante. Indistintamente que sepa o no sepa, el trato en esto es muy importante. Carla Rubilar ha tenido una vega muy difícil porque tiene que defender lo indefendible. Así de claro. Para Ward ha sido muy difícil porque resulta que el ambiente está malo adentro. Hay algunos que quieren, otros que no. Hay algunos que aspiran que este gobierno se reviente. Otros tienen un tremendo espíritu republicano y quieren ayudar. Y en el caso del ministro Blumen le pasa lo mismo. Yo creo que el gran problema que pasa es que este equipo tiene un jefe que creo que todavía no entiende la gravedad del problema. Los campesinos decimos que el que tiene las riendas del caballo es el que lo maneja. Y este es un país presidencialista. Entonces indistintamente que salga o no salga, él tiene que a mi juicio apurar para que esta agenda social sea rápida y potente. O sea, Chile no acepta más parches. O sea, si vamos a discutir pensiones, vamos a ser capaces de llegar en forma transversal a un sistema que dure por los próximos 30 o 40 años. Y ahí donde se caen, por ejemplo, esta agenda de seguridad, para mí era evidente que tenía que ser con un trabajo prelegislativo. Haber invitado a los líderes del otro lado a la moneda y hacerla en conjunto. No, se manda, el presidente la anuncia como si no hubiera pasado nada en Chile y la manda al Senado. Y por supuesto que ahí empieza el peloteo de lado a lado. Yo creo que hay que involucrar una especie de comité de crisis porque estamos en un país que la democracia puede estar en riesgo. Entonces, yo sé... Sería como un gabinete transversal, básicamente. Es que no es un gabinete transversal. A mí me encantaría un gabinete transversal porque creo que nos ayudaría mucho, visiones distintas. Pero con la personalidad del presidente es súper difícil. Pero un comité de crisis, personas como Arbó, Insulza... ¿Usted? No sé si yo, pero distintas personas, 10 personas que asesoren y apoyen al presidente para tomar algunas decisiones duras y que además les den sustento político, sería súper potente. Senador, desde el día 1 hemos dicho que cada uno de nosotros tiene que poner lo suyo, ceder y allí establecer algo. Entonces, para seguir conversando no solo de lo que tiene que ver responsabilidad con el gobierno, ampliamos un poco el abanico y hablemos de qué ha sucedido con los empresarios. Algunos en esta misma mesa, en esa misma silla, han dicho que han estado ausentes los empresarios. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene? A ver, yo creo que los empresarios necesitan certezas. Porque siempre cuando hablamos de los empresarios nos estamos imaginando a los grandes. Pero la mayoría son pymes y medianas. Y esas personas necesitan certezas. Las certezas del mundo político. O sea, por ejemplo, la señal que se dio con este acuerdo que se hizo hoy día para la Constitución es un mensaje mediocre. Porque se acuerda que va a haber ley, ¿no es cierto? Pero no llegaron a acuerdos los temas conflictivos. Ya, pero yo le estoy haciendo una pregunta respecto del sector. Si es que podría presentar, por ejemplo, una propuesta, se lo digo a propósito de esta carta publicada hoy día en El Mercurio, que es firmada por 36 personalidades, que se titula Un Camino Posible, donde entre otras cosas hablan de un imperativo ético, de que el Estado sea eficiente en su rol, más eficiente de lo que está haciendo hasta ahora. Le insisto sobre ese punto. A ver, yo creo que hoy día este modelo está agotado. Y este modelo, como decía don Adolfo Saldía, hay que corregirlo y sacarle los abusos. Y los empresarios tienen que estar dispuestos a eso, porque si no van a perder mucho más. Yo tuve una reunión larga con Alfonso Sued y estaba absolutamente en una parada distinta. Él decía, sí, nosotros tenemos que aceptar los cambios. Y yo creo que en ese sentido él ha estado claro. Pero no van a reaccionar ningún empresario, ni chico ni grande, si no ven certezas del mundo político y del gobierno. Una propuesta. Por supuesto, es decir, ¿por dónde vamos? Porque si usted me dice a mí, mire, yo quiero desarrollarme, pero nosotros vamos a ponernos de acuerdo en estos impuestos. Vamos a hacer esta reforma de salud. Vamos a hacer esta reforma previsional. Porque, ojo, todas estas reformas involucran al sistema financiero. Sí, claro. Y hay que allí poner un marco normativo. Claro. Y si nosotros damos esa certeza, ellos tienen que tomar medidas. Estaba de acuerdo con los diputados que han puesto indicaciones al margen de la Constitución, en el caso, por ejemplo, de su hermana, y en el caso también de la Comisión de Trabajo, por el ingreso mínimo garantizado. La diputada Jimena Osandón, para que nuestros televidentes lo recuerden, puso el 50% del aumento de las pensiones, que finalmente cedió, digamos. No de carácter de adodal, como querían. A ver, yo creo que no debemos presentar ninguna indicación inconstitucional. Pero muchas veces se ha usado esa figura para marcar un punto político. Y eso lo conversamos con mi hermana. Lo que pasa es que nunca pensamos que iban a votar una indicación inconstitucional. Los diputados agarraron más pava de lo que se creía. Pero hay una cosa. Gracias a esa indicación y a ese conflicto, hoy día los adultos mayores en diciembre van a tener un 50% porque nadie estaba dispuesto a hacerlo. Y esto creó un tremendo problema. O sea, lo que nosotros tratamos de generar era un conflicto político para decirle al gobierno, oiga, esto no aguanta más. ¿Y lo lograron? Sí, lo logramos. Pero en principio no era la intención que se votara una indicación que no era constitucional. Se logró porque yo creo que hay muchos ahí que se tiraron al agua, pero fue tal la tormenta que se creó que generó un tremendo beneficio para los adultos mayores. Y yo les aseguro que si eso no hubiera pasado, no estaríamos hoy día con que muchos adultos mayores van a recibir más de 50%. Pero habrá otros caminos que no sea la inconstitucionalidad. Pero es que lo que pasa es que tú lo que haces es lo siguiente. Tú usas una artimaña, como se dice, en que tú planteas una indicación y si hay dudas, la Cámara puede votar su inconstitucionalidad y listo. Pero mal hecho presentar una artimaña, ¿no? No. Es que no es eso porque son figuras que tú tienes que hacer. La última pregunta. ¿Qué le parece la declaración de la Mesa de Unidad Social que valida la desobediencia civil? No me parece. Me parece una irresponsabilidad. O sea, yo creo que aquí el creer que el caos es el que gana está muy equivocado. Mira, yo quedé muy preocupado que don Mario Marcel, presidente del Banco Central, una persona ligada al Partido Socialista, dijo que si esto seguía, íbamos a retroceder 27 años. 27 años en desigualdad. Eso es gravísimo. Entonces, estos señores deberán leer que ese caos lo que hace es hacerle daño a quién? A los más vulnerables y a la clase media. Si la persona que es rica va a tener un poco más o un poco menos, pero no se va a levantar ni acostar más tarde, no va a dejar de hacer nada. Pero, ¿qué va a pasar en marzo cuando tengamos un 10% de cesantía? Cuando los comerciantes estén reventados porque esta Navidad no tienen cómo vender. En Puente Alto ustedes van y parece Siria. Y cada dos días llegan 50 personas y paralizan el centro completo. Ni siquiera hay que pensar en marzo, hay que revisar lo que ha pasado en estos últimos... Claro, pero en marzo cuando empiecen a pagar las cuentas, no tengamos plata para pagar el dividendo, empiecen los embargos. Entonces, yo les diría a ellos que sean responsables, que piensen en el futuro de Chile. Senador, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Buenas fin de semana. Gracias. 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 Gracias.